Hola, estamos estudiando Historia de España de la EBAU, vamos por el bloque 2 y la pregunta dice así, describe la evolución política de Al-Andalus. La presencia de los musulmanes en la península ibérica se debió a la crisis interna de la monarquía visigoda y al movimiento expansivo del Islam desde el año 634. De esta manera desaparece el reino visigodo y aparece una nueva realidad político-religiosa, Al-Andalus. En la evolución política de Al-Andalus encontramos estos periodos. Primero, época de primacía y esplendor, siglos VIII al X. Dentro de este periodo encontramos el enviado dependiente del califa Omeya de Damasco, desde el 711 al 756. Al-Andalus era una provincia del califato de Damasco, gobernada por un emir que actuaba como delegado del califa. Ocupaba el califato de Damasco, o sea, provincia de ese califato de Damasco, ocupaba toda la península ibérica, salvo el reino de Asturias y los Pirineos que estaban en poder del imperio carolingio. Segundo periodo, emirato independiente de Bagdad, desde el 756 al 929. Con la derramada primero de la familia de los Omeya, Al-Andalus se convirtió en un emirato independiente desde el punto de vista político. Se acrecentó el poder del Estado, consolidó y organizó el territorio. El emirato alcanzó su máximo esplendor. Siguiente periodo. Califato de Córdoba, 929-1031. Representó el máximo apogeo económico, político y cultural, con el emir al-derramán III que decidió proclamarse califa, es decir, asumir la más alta dirección secular y espiritual, con lo cual rompía definitivamente con Bagdad. Ordenó la construcción de Medina Zahara, una grandiosa ciudad-palacio situada en las afueras de Córdoba. Desde el año 976 el poder estuvo en manos de Al-Manzor, el primer ministro del califa. A su muerte el califato se disgregó en los reinos de Taifas. Siguiente periodo. Que supone la disgregación política y las pérdidas territoriales, desde el siglo XI al siglo XIII. Los primeros reinos de Taifas, de 1035 a 1090. Las divergencias entre la población islámica dirigente y las distintas etnias, árabes, verederes, islavos, provocó que el califato de Córdoba se disgregara en unos 30 pequeños estados musulmanes denominados reinos de Taifas, que, inferiores militarmente a los cristianos, comienzan a pagar a los cristianos las parias. Esto es una tasa para evitar ser conquistado. Siguiente periodo. El imperio Almorávide, desde 1090 a 1145. Los almorávides eran bereberes nómadas caracterizados por su intransigencia. Con motivo de la ocupación de Toledo por los cristianos, en 1085, el rey Taifa de Sevilla solicitó la ayuda de los almorávides, que derrotaron a los cristianos, y entonces el sultán Almorávide inicia la campaña de todos los reinos de Taifas para unirlos al imperio Almorávide con capital en Marraqués. Sin embargo, los éxitos almorávides duraron poco. El fanatismo religioso provocó el descontento de cristianos, judíos y musulmanes. Se inicia entonces el segundo reino de Taifas, de 1145 a 1170. A partir de 1145 la unidad musulmana se fragmenta. Existen reinos de Taifas que cuentan con el apoyo directo de Alfonso VII, el rey de Castilla, interesado en debilitar a los almorávides para reinstaurar el sistema de parias. Siguiente periodo, el imperio Almohade, 1170-1224. Los almohades eran un nuevo grupo ultraortodoso que sustituyeron a los almorávides en el norte de África y saltaron al Andalus para extender sus dominios. Sin embargo, una coalición de reyes cristianos logró vencerlos en las Navas de Tolosa, en 1212. Se inicia entonces la derrota fomentó la aparición de nuevos reinos de Taifas. El último periodo, el reino nazarita de Granada, 1224-1492. En 1238 los reinos de Taifas habían desaparecido. El reino nazarí de Granada fue creado por Muhammad I hacia 1232 y se convirtió en un vasallo del rey castellano al que pagará un tributo. El reino nazarita pudo pervivir hasta 1492, en que fue conquistado por los reyes católicos. Y aquí termina esta pregunta. El reino nazarita pudo pervivir hasta 1492, en que fue conquistado por el reino nazarita pudo pervivir hasta 1492, en que fue conquistado por el reino nazarita pudo pervivir hasta 1492.